Dejen la envidia que por mi andan sintiendo Pues lo que tengo me lo he sabido ganar No tengo por qué rendirle cuentas a nadie Al fin y al cabo ustedes nada me dan Sé que les duele cuando gasto mi dinero Pero no importa el gusto no les daré Mientras que ustedes por mi se andan preocupando Yo la disfruto y la vivo como un rey Yo no me explico por qué siempre andan sufriendo Y se mantienen pendiente de los demás Vivan sus vidas que yo vivo la mía No se preocupen déjenme la vida en paz Yo no me explico por qué siempre andan sufriendo Y se mantienen pendiente de los demás Vivan sus vidas que yo vivo la mía No se preocupen déjenme la vida en paz ¿Por qué se meten en mi vida personal? Si en la de ustedes no me les estoy metiendo Si es que me tienen mucha envidia por mis triunfos Trabajen duro y consigan lo que yo tengo Yo sé que en este mundo hay mucha hipocresía Y en mi presencia me tratan como a un señor Les doy la espalda y se la pasan criticando Porque la suerte se mantiene a mi favor Yo no me explico por qué siempre andan sufriendo Y se mantienen pendiente de los demás Vivan sus vidas que yo vivo la mía No se preocupen déjenme la vida en paz Yo no me explico por qué siempre andan sufriendo Y se mantienen pendiente de los demás Vivan sus vidas que yo vivo la mía No se preocupen déjenme la vida en paz